Recibe la sanidad que Dios te ofrece. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 130, Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. En esta ocasión, pues quiero animarte a leer ahí en Ezequiel, ahora los capítulos del 40 al 48. Algo que podemos observar a través de la lectura de este pasaje, pues es que podemos nosotros ver que estamos viviendo por tiempos muy difíciles. Lo único que nos puede mantener a flote en medio de toda esta inseguridad, incertidumbre, pues quizás tristeza, soledad que pudiéramos estar pasando, es nuestra esperanza en Dios. Él es el único que nos mantiene a flote en este mundo, que se encuentra en una situación muy crítica, en un declive, pues ya hemos visto por la salud, pero también en lo moral, pues en lo social, en lo ecológico. Pero Dios, a pesar de que el mundo se encuentra en esta situación, Él permanece fiel y está deseoso de traer bendición a nuestras vidas. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años, unos 22 años aproximadamente, conocí a un anciano. A él, bueno, le llamaban el Capi, es papá de una de nuestras hermanas en la iglesia y la verdad es que era asombroso el poder verlo, porque él siempre quería cantar y él siempre estaba dispuesto en dondequiera que estuviéramos. Él tenía más de 90 años en ese entonces, pero siempre él quería cantar los signos para traer bendición. En medio, pues a veces de las dificultades, a veces en medio de tantas cosas que envuelven a nuestra sociedad, él siempre estaba deseoso de transmitirnos ese mensaje. Y es precisamente que tenemos la oportunidad de ser diferentes en Cristo. Aprendiendo de este hermano podemos darnos cuenta cómo podemos insistir. A pesar de que las cosas sean difíciles, por supuesto que nuestra esperanza en Dios puede prevalecer y estamos llamados a hablar del Señor en estos momentos. Dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel 47, 9. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río será saneada y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. A veces intentamos llenar ese vacío de nuestro corazón con personas, con cosas materiales y pensamos que eso nos va a llenar, pero la verdad es que todo eso es algo temporal. Quizás en algún momento podamos llegar a sentir cierta distracción, una pequeña satisfacción, pero nada como Jesús. Jesús es el río de agua viva. Él es el que nos nutre en nuestro corazón. Es el único que puede llenar todos los vacíos que haya en nuestro corazón. Toda tristeza, toda soledad que podamos sentir, Él llena ese vacío y Él siempre está disponible para cada uno de nosotros. Debemos de buscar siempre arrepentirnos, avergonzarnos de nuestro pecado para disfrutar de esta abundancia de vida que quiere darnos. Debemos admitir nuestros fracasos, ser más fructíferos y entonces buscar la sanidad en nuestro Señor. Dios quiere restaurarte y que su gloria brille a través de tu rostro, a través de tu vida, en medio de quizás de los malestares de salud que puedas estar teniendo. Y esta semana hemos estado tratando de contestar esta pregunta. ¿Cómo puedo experimentar más el amor eterno de Dios? Y bueno, pues lo que podemos hacer para disfrutar de este amor es pues dejar de contaminarnos con cosas que tal vez no nos dan esperanza sino por el contrario nos traen pues más pesar a nuestras vidas. Seleccionemos bien lo que leemos, lo que escuchamos, lo que platicamos, de lo que nutrimos nuestro corazón. Dejemos de ser violentos con los demás. Seamos más justos. Guardemos todo lo que el Señor nos ha escrito a través de su palabra. No dejes de leer la palabra de Dios. Sírvele de la manera en que puedas hacerlo en estos momentos. Es muy importante que encontremos la manera de ayudar a otros. Puede ser a través de la oración, puede ser a través de una llamada de ánimo en donde transmitamos la esperanza de Dios. Entreguémosle lo mejor de nosotros. Santifiquémonos. Seamosle fiel. Aceptemos el gobierno de Dios, su soberanía. En estos momentos de tanta prueba y de tanta dificultad debemos de saber que Dios se mantiene en control absoluto de todo lo que está pasando. Y bueno, pues lo mejor es que rindamos nuestro corazón a Él. Le adoremos con todo nuestro corazón. Le dejemos todas nuestras preocupaciones. Aún en medio de la tormenta podemos clamar a Dios y disfrutar de las bendiciones que Él quiere darnos. Recibe, recibe la sanidad que Jesús te ofrece y bueno, permítele actuar en tu vida y ser de bendición a los demás. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.